¿Qué te pasa, nena? ¿Estás loca? ¿Pensás lo que decís o no? ¿O decís lo primero que se te pasa por la cabeza? Escúchame bien Lo que voy a decir ¿Cómo te atreves A dejarme a mí? ¿Qué pretendes Abandonándome así Sin darme una opción De demostrar quién soy? Escúchame bien Me haces infeliz Es que no ves Que no sirve insistir No es una amenaza, no Pero la verdad es que soy capaz de lo peor Si me jodes Ya te avisé Yo te banqué Y te di lo mejor de mí Y así me pagas Dejándome aquí Yéndote con él No No lo puedo creer No 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 No, no estoy loca Más te escucho y más ganas me dan de irme ¿Qué más puedo decir? Entendeme, me quiero ir Quiero creer Que al final vas a decir Que soy lo mejor Que te pasó Y que no te vas a ir Mujer, me sigues así Por favor Escúchame bien Yo ya no doy más ¿Cómo te atreves A plantearme algo así? No ves que con vos me siento morir No entiendes que ya me quiero ir Déjame al menos decir Lo que tengo que decir Escúchame bien Te escucho Yo ya no doy más Yo ya no doy más